Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo capítulo de Happy Wheels, en todo caso en el primero Y aquí voy con los más jugados de la última semana, no, sí, de esta semana Oh, no, creo que este ya lo jugué, a ver Este ya lo jugué hace ¡Ey! ¡Mina hostia! Vale, vale, vale ¡Vamos, vamos! ¡Oh, la cabeza! ¡Frena, frena! ¡Sue un caballo! ¡Papi, mira, puedo volar! ¡Puedo volar! ¿Pero qué mierda es esta, tío? ¡Hombre, la mierda! Paso de jugar a algo No he tirado media hora para nada Anda, toma por saco A ver, un rating Vale, por fin ha cargado, he cortado el vídeo, lo siento A ver, a ver Arp on drag ¿Qué f*** es esto, tío? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Uuuh! ¡Para que ya no puedo bajarme esto! ¡Oh, mal, mala idea! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bestia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy amazing! ¡Oh, tu buscues! ¡Judy Pie! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quién es el mejor! ¡Quién es el mejor! ¿Por qué se me ha movido esto, tío? ¡Mierda! Ahora The Hashtag A ver He visto uno ya, The Cave ¿Esto qué es? ¡Lolololololololololo! ¡Oh, my God! ¡Nos malos remelos! ¡Nos malos remelos! ¡Oh, Dios! ¡Smash Freight! ¡No, por culo! ¡Venga, venga! ¡Ese ruido! ¡A la puta! ¿De qué vas uno adentro? ¿Cómo me vuela, no? Hostia, tío Se lo ha currado el del El del nivel se lo ha currado Y sigue así en un brazo, ¿sabes? Uy, la cabeza Mira, me muero con la Me picho algo en la cabeza, chaval Me han dado por saco el nivel, ¿eh? Y proyecto Hostias, mira Pero sí, falso Seguro que tiene alguna pared por ahí Mira cómo va a bajar el escalón, venga ¿Eso termina algún día o qué? Olo, 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 olo Olo, 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 olo Olo, 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 olo Olo, 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 olo Amén Bueno ¿Y aquí qué hay? Oye, tío Vaya nivel más raro Bueno Vale Joder Me he tenido el tiempo del vídeo en esta mierda, ¿vale? Lo, 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 lo Voy a decir Voy a terminar rápido Voy a otro nivel Para algo estoy grabando este vídeo Ay YOLO YOLO Pues vaya A ver It's too much It's too much ¿Querá decir eso? Ah, venga No te ha dado un momento en caerme Venga Pero coge la Vamos, vamos ahí No te mueras Eres tonto Dios ¿Por qué el creador del mapa hace esto, tío? No, no Otra vez No Fíjate que aún me muero, ¿sabes? Otra vez Toma ya, hombre No, no, no Uf Mira, me suelto y me vuelvo a agarrar Me atrevo a hacer mortales aquí Toma Un pene Un pene Eso es un hueso Papá Puedo volar ¡Ey! ¡Ah, como hostia! Anda, que vaya ¡Oh, no es un huerzo! ¡Neón! Es un lanzador de espadas de neón Y ahora es cuando quiero suicidarme y hago así ¡Hostia! A que me encargo a los nudos de atrás con una sola espada Soy capaz, soy capaz El ninja de las espadas Coge la puta espada Dios ¡Ay! Cada día con inútiles Mira, ahí no le doy, ¿sabes? No hay nada, dos por culo ¡Venga! ¡Venga, abajo! ¡Victory! Me ha hecho falta matar al gordito Un último vídeo, un epicorron ¡Arrow Ron! ¡Toma! ¡Toma! O sea, aguanto todo lo que me ha lanzado macho y no aguanto la puta maldita ¡Uf! Me han desmontado, tío ¡Toma! ¡Toma! Mira, la rueda la aguanto en todo ¡Bo! ¡Toma! ¡Última vez! ¡Toma! 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 Bueno, Victory Bueno, creo que aquí no voy a subir ninguno más No survival Venga, el último ¡Survive! La ha roto al otro ¿Pero qué coño que va muy rápido? ¡Quarter, bye! ¡Quarter! Esto es un quarter ¡A la mierda! ¡Anda que! ¡Gracias!